en el partido y partieron contenta y feliz en el primer lugar el segundo puesto es para Dayipuji en el tercero Chouran la cuarta ubicación es para Puerta de Narva en el quinto Batman sexto Taravana en el séptimo Chetorito penúltimo Lacan en el último lugar Rey Cordelio están en la curva de los 900 con contenta y feliz como puntera medio cuerpo de ventaja sobre Puerta de Narva pasaron en 23 segundos 900 a los 400 iniciales en el tercero Chouran el cuarto para Dayipuji el quinto lugar es para Batman en el sexto puesto Taravana la séptima ubicación Chetorito penúltimo continúa Lacan, último Rey Cordelio gira en la última curva hacen el ingreso a tierra derecha pasó al primer lugar Puerta de Narva y aumentó su ventaja dos cuerpos sobre Chouran el tercer lugar para contenta y feliz que retoma nuevamente el segundo lugar tercero quedó Chouran en el cuarto se ubicó Batman en 48'20 los 800 con Puerta de Narva cabeza de ventaja sobre contenta y feliz en el tercero Chouran el cuarto lugar es para Chetorito en el quinto Batman sexto Taravana en el séptimo Dayipuji penúltimo Lacan último Rey Cordelio 150 metros para la meta contenta y feliz amplió ventajas a unos tres cuerpos sobre Puerta de Narva el tercer lugar es para Chetorito último metro sigue fácil contenta y feliz impone condiciones el segundo lugar es para Chetorito tercera Puerta de Narva cuarto Chouran en el quinto quedó Batman la sexta ubicación para Taravana el séptimo para Lacan penúltimo Dayipuji en el último Rey Cordelio pasó al primer lugar Puerta de Narva y aumentó su ventaja dos cuerpos sobre Chouran el tercer lugar para contenta y feliz que retoma nuevamente el segundo lugar tercero quedó Chouran en el cuarto se ubicó Batman en 48'20 los 800 con Puerta de Narva cabeza de ventaja sobre contenta y feliz en el tercero Chouran el cuarto lugar es para Chetorito en el quinto Batman sexto Taravana en el séptimo Dayipuji penúltimo Lacan último Rey Cordelio 150 metros para la meta contenta y feliz amplió ventajas a unos tres cuerpos sobre Puerta de Narva el tercer lugar es para Chetorito último metro sigue fácil contenta y feliz impone condiciones el segundo lugar es para Chetorito tercera Puerta de Narva cuarto Chouran en el quinto quedó Batman la sexta ubicación para Taravana el séptimo para Lacan penúltimo Dayipuji en el último Rey Cordelio vuelve a ir